Kanye West está completamente fuera de sí mismo, o eso es lo que creen algunos luego de ver su insólito comportamiento. Como cuando acusó a las Kardashians de secuestrar a su hija, cuando dijo que la esclavitud era una decisión, y cuando amenazó a Pete Davidson con quitarle la vida. Estos son algunos de los momentos más criticados de Kanye West. Cuando amenazó a Pete Davidson con quitarle la vida Kanye no ha querido aceptar su divorcio con Kim Kardashian, y ha hecho todo para mantenerla de cerca, incluso entrometerse en su vida privada. Luego de que Kim hiciera pública su relación con Pete, Kanye comenzó a acusarlo tanto por internet que este tuvo que cerrar su cuenta. Para volver a llamar su atención, el rapero publicó un videoclip animado donde salía él haciéndole daño a un doble de Pete. El cantante para rematar publicó una fotografía falsa que anunciaba que Pete ya no estaba vivo, lo que hizo que muchos fanáticos se preocuparan por el futuro paradero de Davidson. Cuando dijo que la esclavitud era una decisión, Kanye en muchas ocasiones ha sido abiertamente racista, como cuando apoyó los ideales de Donald Trump, o cuando se burló de la comunidad judía. Es por esto que para algunos es muy esperable que se involucre en polémicas, pero en esta ocasión fue criticado por lanzar un comentario muy desubicado, en el que alabó la esclavitud. El rapero se refería a que si los esclavos estuvieron tantos años encarcelados, perfectamente pudieron haberse ido de ahí. Cuando se burló del movimiento Black Lives Matters, el rapero causó un gran revuelo en redes sociales, luego de que apareciera en la Semana de la Moda en París usando una camiseta que decía White Lives Matters. La frase es un eslogan que adoptó la supremacía blanca como respuesta al movimiento Black Lives Matters, que condena la violencia policial hacia los afroamericanos. Kanye comentó que el movimiento era una estafa y que no se sentía identificado con la causa. Este hecho provocó que muchas celebridades lo criticaran e incluso abandonaran el recinto del evento. Al día siguiente, diversas celebridades alzaron la voz como Gigi Hadid, que lo trató de matón y payaso, y el hijo de Will Smith, Jaden, que dijo que no tenía ningún apoyo de la juventud. El rapero fue tildado de ser un supremacista blanco, que se cree superior a los demás. Cuando acusó a las Kardashians de secuestrar a su hija. Tras el divorcio de Kanye y Kim Kardashian, el rapero hizo todo para hacerle la vida imposible. Este no solo la acosaba a través de redes sociales, sino que también comenzó a involucrar a toda su familia. Esto provocó la ira de Khloe Kardashian, que de forma muy calmada le pidió que por favor parara de atacar a su familia. Sin embargo, Kanye no reaccionó para nada bien, y acusó a Kim de haber secuestrado a su hija Chicago, luego de que no lo dejara entrar a un cumpleaños. A pesar de que Kim insistió en varias ocasiones de que las acusaciones eran falsas, el rapero siguió inventando historias para dañar su reputación. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro momento criticado de Kanye West? Escríbenlo en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte para enterarte de más. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!